Han presentado ya formalmente una solicitud de refugio en la República del Perú. Se le ha comunicado al ministro del Interior de que verifiquen también el ingreso, porque la salida de estas personas ha sido ilegal, no se han registrado regularmente a través del sistema de control de migración y tendrían que establecer allá si han ingresado de manera legal también, pero que en todo caso no son personas que se encuentren en situación de persecución política ni nada que se parezca. El ministro de Gobierno informó que los abogados de Gabriela Zapata, prójugos de la justicia William Sánchez y Walter Zuleta pidieron refugio en el Perú hace una semana para que estos no puedan ser procesados en el país. Ellos han presentado esta solicitud aproximadamente hace una semana atrás, algo más tal vez, y entiendo que en el procedimiento peruano tienen tres semanas en días hábiles para resolver esa solicitud. Es en ese sentido que el titular de gobierno manifestó que se tiene información que estos abogados continúan en Lima, recordando que el ingreso de Zuleta y Sánchez al Perú se hizo de forma ilegal. Nosotros hemos tomado contacto con el ministro del Interior, el doctor Pérez Guadalupe, ministro del Interior del Perú. Le hemos señalado que requerimos la colaboración al trabajo de nuestros investigadores, que evidentemente han confirmado la presencia de los abogados. los han visualizado, están en Lima, y él se ha comprometido a hacer un estudio jurídico con sus asesores y prestarnos la colaboración del caso.